Estamos con dos personas que han venido, ¿usted viene desde dónde? ¿De qué ciudad? De el estado de Morelos, de un lugar llamado Amayuca. Amayuca, en el estado de Morelos. Usted vino la primera vez hace más de un año, ¿eh? Un poco más de un año, año y medio. Año y medio. Pero, ¿por qué vino desde allá, desde el estado de Morelos? Amayuca, ¿cómo se llama? Amayuca. Amayuca. Del estado de Morelos, hace año y medio. Por diagnóstico de lupus, desde hace casi 17 años. Señorita, pero el lupus no se cura, ¿por qué vinieron tan lejos? Bueno, por recomendación de una amiga que también tenía ese mismo diagnóstico. Ella ya recibía quimioterapias, durante nueve años recibió quimioterapias. Y comenzó a venir aquí, se sintió muy bien, dejó de recibir quimioterapia, se encuentra estable, entonces... ¿Ya no viene ella? No. ¿Ya se curó, teóricamente? Pues se puede decir que sí, porque está sintomática, ya no tiene molestias y se ha encontrado muy bien. ¿Usted cómo vino la primera vez? Con malestar general, con dolor de... en rodillas, en manos, estaba un poco con... bueno, tenía inflamación en piernas, en manos principalmente. Y ahora, ¿qué tanto porcentaje de mejoría siente? De entonces a la fecha, como un 80%. ¿Usted es maestra, va? Sí. ¿De qué maestra, de qué? Secundaria. De secundaria. Y la señora, la mamá, me puede decir, señora, cómo veía a su hija hace un año y medio. Bueno, yo la comparo con la actualidad y la veo mejorada, muchísimo mejor. Tomaba más medicamentos. Cochinero, venenos tomaba. Sí. Son venenos, esos matan a la gente, matan a la gente. Sí, tomaba muchos corticoides. Y ahora... Puros antibióticos, ¿verdad? Sí. Bueno, ok. Pero aquí estamos con otra señora, que esta señora tiene 25 años con su parálisis facial. Lleva dos meses con el tratamiento. ¿Y cómo se siente? Me siento bien. ¿Qué tanto bien se siente? Yo para mí, como le digo, un 90%. Como vine yo, me siento bien. Ya mi ojo ya no me lagrimea, ya... No se le sale el agua, dice, por la boca. Ya puedo tomar en botella. Ya no uso mi lengua para detener el agua o la comida. Ya no se me escorre. Pero aparte tenía un montón de dolores por todos lados. De espalda. De cabeza, de cuello, de espalda, de manos. Sí, un montón de cosas que tenía. No solamente la parálisis facial, ¿verdad? O que ustedes dos tienen lo mismo. ¿Qué es? Son infecciones que hay en todo el cuerpo. El señor Luis Pasteur dijo que en el futuro, hace más de 100 años, todos los médicos se iban a dar cuenta de que todas las enfermedades son producidas por bacterias. Las dos están con antibióticos y las dos se están mejorando. No hay curación para el lupus, dicen. Nosotros aquí a todo mundo curamos de lupus. No hay curación para la parálisis facial, le dan para virus. Y nosotros aquí a todo mundo curamos de la parálisis facial. Usted lleva dos meses de tratamiento y ya está un montón de mejoría, ¿verdad? Sí. No entiendo por qué le dan para virus. Y lo que tiene usted son infecciones por bacterias. Y lo que tiene usted también. Allá anda una cantante muy famosa, Selena. Selena Gomez. Sí, que dice, voy a dar dinero para esta universidad para que investiguen el lupus. ¿Por qué no hay dinero y curamos unas 20.000 pacientes con lupus? ¿Verdad? Entonces no está bien. Nosotros curamos bien el lupus. Sí. ¿Verdad? Curamos mucha gente que tenemos curado. Sobre todo, su amiga ya no viene, ya se siente bien, está prácticamente curada. Tenemos miles de pacientes curados de lupus. Miles. Y no entiendo por qué los famosos especialistas reumatatólogos, que matan gente, dicen, son muy famosos, pero no curan a nadie. Son personas muy importantes en su especialidad, pero no curan a nadie los reumatatólogos. Y pues el que quiera, si está yendo un reumatólogo, lo que estoy diciendo, ¿por qué no viene para acá y le enseñamos cómo curar pacientes? Lupus, fácil se cura. Ya cada día estoy hablando más fuerte, no me importa. Porque cada día tenemos más pacientes curados. Como usted, que va un 80%. Y usted está un poco lenta, ¿eh? Porque hay gente que a los seis meses, ocho meses, ya no vienen a consulta, porque ya se curaron 100%. ¿Verdad? O sea, usted algo anda por ahí que ha durado más tiempo. Pues que tenga buen viaje, de regreso para su casa. Gracias. Y ya vamos a ver, esperamos que unos tres, cuatro, seis meses más ya esté libre de toda sintomatología. Y la señora, en unos dos, tres, cuatro meses más, esperamos que ya esté mejor. Este es su segundo mes, que terminó su segundo, viene por su tercer mes. Este es su tercer mes. De tratamiento para su parálisis facial. Sí. Y nos vemos aquí en un mes. La parálisis facial de artritis se encontró en los pacientes de enfermedad de Lyme, en la ciudad de Lyme, en Connecticut. Por eso le pusieron enfermedad de Lyme. Pero con antibióticos se curaron. Que tenga buen viaje usted. Y aquí nos vemos usted, de que vive aquí en Tijuana, nos vemos el próximo mes. Y gracias por el video, para que le enseñen a la gente que se puede curar de parálisis facial y se puede curar también de lupus. ¿Verdad, señor? Si me permite, yo quiero dar las gracias a usted y a todo su equipo. Porque por tanta excelencia, tanta humanidad, tanta generosidad. Y que Dios los bendiga mucho, mucho, mucho. Pues muchas gracias, señora. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Y que tengan buen viaje de nuevo para su casa. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.